Hay que también tener en cuenta el contexto económico que nos atraviesa, que es sumamente complicado y a pesar de todo fue un excelente año de gestión, por lo menos nosotros internamente lo vemos de esa forma que hemos podido concretar un montón de obras de las que vos ya anunciabas Freddy y otras que encaramos en este año de gestión. Si uno se le pone a pensar es tan solo un año que pasa muy rápido y por ahí los proyectos son a largo plazo sobre todo cuando se inician gestiones en el gobierno provincial o en el gobierno nacional que se manejan otros tiempos burocráticos que no son los de una gestión comunal y así todo hemos logrado muchas cosas con recursos propios y con recursos provenientes de otros lados. La verdad que haber podido concretar este año dos cuadras de pavimento después de tanto tiempo sin hacer esta obra fue sumamente importante para la gestión y para la comunidad en general y también el hecho de, como vos siempre decís, el caballito de batalla que siempre nombramos el cordón cuneta. Lo que pasa es que para nosotros es muy valorable esa obra porque implica muchísimo esfuerzo, no tiene costo para el vecino y lo hemos hecho de manera ininterrumpida durante todo el año, de enero a diciembre y con proyección al próximo año. ¿Cuántas cuadras de cordón cuneta hicieron? Hicimos seis cuadras de cordón cuneta. Cuando hablamos de seis cuadras son los dos lados. De los dos lados, no, te estoy mintiendo. Ocho cuadras y estamos por la novena en este momento. De ambas manos. De ambas manos. De ambas manos. Esto no tiene costo por el frente. No. Lo absorbe la comuna. Y por ejemplo... En otros lugares se cobra, digo, por eso pregunto. En la mayoría de los lugares a través del sistema de contribución por mejora. En la comuna ya hace varios años que esta obra no se cobra, por lo tanto fue la decisión de esta gestión continuar de la misma manera. Algunos se hicieron a través del plan Incluir, otro de Obras Menores. Ahora logramos poder concretar el programa Argentina Hace. Que no es menor, Freddy, porque es un programa nacional que es muy difícil de lograr por la burocracia y porque ellos manejan otro sistema que es a través del trámite a distancia. ¿Estos son fondos nacionales? Fondos nacionales. Fondos nacionales. ¿Y de cuánto dinero hablamos? ¿De cuánto ha ido a aportar el Estado Nacional? En realidad el programa en sí en total es de 19 millones. Pero primero te hacen un anticipo y después vos tenés que ir rindiendo y a medida que avanza la obra te van depositando de acuerdo a eso, digamos. Que no es tan sencillo, vuelvo a decir, por la burocracia y un sistema distinto que no estamos acostumbrados a manejar las comunas y los municipios de otras provincias. Bien. La ampliación del Zanco también ha sido una obra emblemática que lo celebra la comunidad. Sí, la ampliación del Zanco, el Zoom del Jardín. O sea, son obras que, digamos, tratamos de hacer hincapié en distintas áreas que tratamos de abordar y de estar por parte de la comuna. Hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de obra pública. Tratar de estar cerca del vecino en las distintas necesidades y demandas que van surgiendo. Con esta cantidad de obras se pone alta la vara para el año 2023. Se pone alta la vara no porque no haya cosas para hacer, siempre hay mucho por materializar, pero digo, también los recursos sabemos que son muy reducidos de las comunas, no están tan florecientes. Sí, eso es cierto. La vara cuando uno tiene un cierto nivel de obra o de mantenimiento y limpieza en el pueblo, la gente ya no quiere retroceder, quiere eso y un poco más. Entonces, nosotros somos conscientes de eso, estamos proyectando para el año que viene continuar con este ritmo en cuanto a Cordón Cuneta. Esto ya es un hecho, lo del Cordón Cuneta ya es un hecho. ¿Qué cantidad de cuadras se sabe o no se define? Sí, tenemos casi toda Calle Libertad, que eso salió a través del programa Obras Menores. ¿Calle Libertad es? Para los que somos de San Carlos Centro y nos ubicamos... Sería San Martín, hacia el lado oeste de Potenes Belgrano y Potenes Calle Libertad. Ah, bien, perfecto. Después también tenemos el barrio que estamos haciendo ahora, la obra de Cordón Cuneta, que es el sureste. Ahí ya hicimos las dos cuadras de Pasaje América que quedaron. Estamos en Sabera, vamos a ir a la próxima de Sabera y para allá vamos a hacer Belgrano y 27 de septiembre. O sea que todo ese barrio también ya quedaría cubierto con la obra de Cordón Cuneta. Tenemos 25 de mayo previsto también y todo el barrio nuevo que nosotros decimos que es lo último que se fue construyendo en San Carlos Sur, que es la parte sureste, está dentro del proyecto de plan de la Argentina, que el objetivo también es poder llegar a esos nuevos barrios. Entonces, la obra de Cordón Cuneta se proyecta a lo largo de todo el año que viene y vamos a tener una gran cantidad de cuadras de la localidad ya cubiertas con esa obra. Las que no lleguemos siempre le pedimos un poco de paciencia a los vecinos porque a veces no es solamente el Cordón Cuneta sino que implican obras hídricas de fondo que requieren una mayor planificación y gestión para poder realizarlos. Pero el objetivo es tarde o temprano poder llegar a toda la localidad. Ser meticulosos con los niveles seguramente. Totalmente, totalmente. ¿Invierten menos en la mantención de Ripio teniendo el Cordón Cuneta? Sí. ¿Se pierde menos? Se pierde menos porque queda contenido en los cordones que después puede volcarse nuevamente en la calle. Incluso también cambian lo que es la parte estética, urbana. O sea, no valorice la propiedad. Sí, totalmente. Y mi objetivo también es que donde hagamos cuadras de Cordón Cuneta y no haya columnas de iluminación es colocar columnas de iluminación con nuevas luminarias LED que también es el proyecto para el año que viene y recambiando la luminaria de San Carlos Sur con un poco más de potencia y iluminar todo lo que es la circunvalación de San Carlos Sur. Ese sería el gran proyecto para el año próximo. Sí, sí. Iluminar toda la calle circunvalación, calle Moreno de San Carlos Sur. La comercialización de terrenos a precios más bajos que ha logrado la comuna de San Carlos Sur, tanto en la gestión de Colombo como la del arquitecto Valker, han ido o han hecho que crezca poblacionalmente la localidad. ¿Esos barrios tienen toda la infraestructura que te están mencionando? Sí, sí, tienen. Eso es algo, Freddy, que no me quiero, no quería olvidarme también de decir que hemos logrado que ese nuevo barrio tenga también gas natural. O sea, tienen servicios de agua, cloaca y gas natural. Todo San Carlos Sur ya prácticamente tiene gas natural. Estamos hablando de lo que se conoce como loteo Ersa. Exactamente. Para que la gente lo dimensione. Sí, sí, lo dimensione. Están así en las inmediaciones de ciclistas del club ciclista. Que el objetivo es también llegar tarde o temprano con el cordón cuneta a ese nuevo barrio. Tienen un pedido que ya lo hacen a gritos y es de la escuela secundaria. Sí. Supongamos viene, el año que viene, el año electoral. Viene y le dice, doctora Primo, tenemos una escuela secundaria por ustedes, pero no hay finalidad técnica. Es una escuela secundaria. ¿La aceptan? Yo en este momento digo que sí. Sí porque durante todo este año ya me he reunido con todas las autoridades que tenía a mi alcance. Senador, autoridades del Ministerio de Educación, incluso hasta el propio gobernador le dije personalmente esta necesidad que tenía San Carlos Sur de la escuela secundaria. Todos han manifestado que saben que es una necesidad de San Carlos Sur que está en agenda, pero que la modalidad técnica tal vez era casi, no sé si imposible, pero muy difícilmente se estaban creando escuelas técnicas en las localidades. Lo cual... Exactamente. Lo cual yo no puedo decir que no a una escuela secundaria, independientemente de la modalidad que sea, porque sería privar a San Carlos Sur de mayores derechos y mayores posibilidades como una escuela secundaria. Yo creo que debemos tomar lo que nos ofrecen y después pulirlo a lo largo del tiempo, porque incluso me he reunido con la UTN también, que cuando vos tenés una escuela de cierta modalidad después se le pueden incorporar talleres o capacitaciones que le dé una cierta orientación. Así que yo creo que vamos a seguir, por supuesto, insistiendo el año que viene con la escuela secundaria y cuando lo logremos, porque yo creo que tarde o temprano lo vamos a lograr, ver qué orientación podemos darlo de acuerdo a la necesidad que tenga San Carlos Sur, y las empresas y los comercios que también debemos escuchar. ¿Y la visualiza la escuela en qué terreno podría estar? ¿Hay terreno establecido? Sí. El Ministerio de Educación tiene un terreno, que es lo que siempre hacemos hincapié cuando hablo con las autoridades provinciales. San Carlos Sur tiene un terreno, que es el Ministerio de Educación, en donde se podría crear la escuela secundaria, que es en calle Sarmiento y Libertad, ahí cruzando la escuela primaria. Entonces quedaría el jardín de la escuela... ¿En diagonal? Sí, en una esquina. Ajá, y que ya tiene una estructura eso, ¿no? Sí, ahí tienen todos los servicios. Es más, nosotros ya fuimos tirando tierra como para levantar el terreno también. Sé que está previsto en el presupuesto del año 2023 del gobierno provincial para la construcción. De la escuela secundaria. Así que de nuestra parte vamos a seguir insistiendo. ¿Qué es lo que mejor nos sale? Sí. Claro, la promesa del gobierno es cierto. Está porque está dentro del presupuesto. El tema es que si no se efectiviza, no se materializa, no se ejecuta ese presupuesto, la escuela no está. Es decir, la predisposición está, pero mientras tanto solamente es predisposición. Sí, termina siempre siendo una decisión política que escapa de nuestras manos. Bien. El 2023 es electoral. ¿Se imagina con mucha pirotecnia allí en San Carlos Sur verbal o se lo imagina tranquilo? No, la verdad es que no nos enfocamos en eso. Nosotros nos enfocamos en el trabajo que hicimos y que venimos haciendo durante todos estos años de gestión. un trabajo sostenido en el tiempo y que seguimos apostando a eso, en promover el crecimiento y el desarrollo de la localidad, en escuchar al vecino, a las empresas y saber sus necesidades. Y creo que a eso vamos a seguir apostando el año que viene. Muy bien. La última. Cuando usted dice, la verdad que estamos tan contentos porque hicimos cordón cuneta, asfalto, salón de uso múltiple para el jardín, ampliación del zanco, terminamos la bicicenda, queremos hacer más cordón cuneta para el año próximo. Todas esas son las ganadas. Cuando usted dice, tal vez le erramos en esto, tal vez esto lo hubiéramos podido hacer de otra forma y no nos salió como quisiéramos. ¿Se puede decir públicamente o no? Esa es la culpa de decir, tal vez en esto nos equivocamos o hoy tenemos otra óptica. No, no está bueno decir no nos equivocamos porque errores hay. Seguro. Hay siempre. ¿Qué haces? Se equivoca, siempre digo yo. Pero me parece que lo positivo siempre fue más que lo negativo. No sé si hay algo puntual que me reprocharía de lo que hicimos durante el año. Creo que lo que hicimos tratamos de hacerlo lo mejor posible. Si hay algo que tenemos que cambiar o encararlo de otra manera o que la gente lo piensa de esa forma, estamos abiertos para eso. Yo siempre digo que la crítica constructiva es lo que a uno lo hace crecer, lo hace mejorar. Así que estoy abierta a eso también. Entonces no creo que haya algo que me quiera reprochar de este año de gestión, sinceramente. Bien. Nos llegaban algunos mensajecitos cuando sabíamos que iba a venir usted y nos decían que le agradezcamos a... Menciono a una familia que después se lo voy a decir en privado, pero mencionaba que la predisposición y el diálogo celebran esto de que la ven a usted en algún lugar y está predispuesta al diálogo. Como una fortaleza también. Eso fue lo primero que dije cuando fue la campaña en el 2021, que el objetivo de esta gestión, o por lo menos de mi gestión, era que sea una comuna abierta, que la gente sabe dónde encontrarme. Incluso yo estoy en la calle todo el tiempo y me paran y dialogamos. Y creo que la gente necesita eso también en este momento difícil que estamos atravesando, que es difícil para la gestión, pero sé que es difícil para la gente y para la familia también. Bien. Entonces, el diálogo de mi parte siempre va a estar a disposición para la localidad de San Carlos Sur, para los vecinos de San Carlos Sur. Florencia, muchas gracias. ¿Un mensaje final? Sí, gracias Freddy, como te dije, por el espacio que me diste durante todo el año. Agradecerle a los vecinos y a las vecinas de San Carlos Sur por haberme acompañado durante todo este año 2022. Lo puse también en mis redes sociales agradeciendo el acompañamiento, que realmente uno lo siente a ese apoyo, que ojalá se siga dando el año próximo. Les deseo que tengan un excelente año, que a pesar de la situación difícil que estamos atravesando, podamos seguir avanzando y salir adelante. Desde nuestro lugar tratamos de hacer lo mejor posible, nos podemos equivocar, sí nos podemos equivocar, pero siempre estamos tratando de, dentro de nuestras posibilidades, hacer lo mejor que podemos. Así que les agradezco el acompañamiento de este año y les deseo que tengan un excelente año 2023, con salud y rodeados de amor, que para mí eso es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.